¿Estás listo para este día aprender un poquito más de la Palabra de Dios? Cada día que aprendemos un poquito más de su Palabra, lo amamos más, lo conocemos más, lo amamos más, lo admiramos más y disfrutamos más de su presencia. Así que es lo que vamos a hacer este día. Señor, te damos muchas gracias por este día, este tiempo, por este lugar, por esta oportunidad que tenemos de escuchar Tu Palabra. Gracias porque Tú eres nuestra solución, eres nuestra respuesta, nuestra esperanza, eres todo para nosotros. En este momento, Señor, nos ponemos muy atentos para escuchar Tu mensaje. A mí en lo personal, Señor, te necesito, necesito Tu gracia, necesito Tu favor, necesito, Señor, sencillez, claridad, necesito, Señor, Tu presencia en mi vida. Mil gracias por este tiempo, Señor, y toda la gloria y toda la honra es para Ti, precioso Rey. Listo, amén. Vamos, por favor, si es tan amable, al Evangelio de Juan. Es el último Evangelio según San Juan, capítulo 11. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, se narra la historia y me gusta aclarar que es historia porque sí sucedió, es historia real. Eso significa que en verdad sucedió, no es una parábola, no es una anécdota, es una historia. La muerte de Lázaro, la muerte y la resurrección de Lázaro. Bueno, dice así, Juan 11, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. En el verso 17, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección. En el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? preguntó. Ven a verlo, Señor. Le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¡Quiten la piedra! ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije para que la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con su sudario. Quítenle las vendas y deje que se vaya, les dijo Jesús. Nos vamos al capítulo 12. Seis días después de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él, comiendo rico y sabroso. ¿Cómo la ve? Esta historia es maravillosa. Esta historia es una de las más espectaculares de la Biblia. Y es historia, es real, sucedió. Y déjeme decirle que usted ya sabe y lo sabe muy bien, que Jesucristo es el mismo de aquel entonces, de hoy y de siempre. Y que estos milagros pueden suceder en este tiempo, en este momento. Así que no, así que es para, es para meditarla y es para aceptarla y es para recibirla, esta historia, esta palabra para nosotros, para nuestra vida. Una historia con algunos detalles interesantes, curiosos. Dice que, dice que le mandaron a decir a Jesús que su amigo querido estaba enfermo. Y Jesús no fue inmediatamente, era una urgencia, Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús tuvo otras cosas que hacer, se quedó un tiempo más en donde estaba. Y ya cuando llegó, Lázaro estaba muerto. Qué curioso. Se le habrá salido de control a Jesús la situación. Óigame, o sea, se le murió su amigo. En una ocasión, también Jesús se detiene, llega un hombre que se llama Jairo, se llamaba Jairo y está muy angustiado porque su hija está enferma. Y va Jesús a sanar a Jairo. Pero en el camino se le atraviesa una mujer que tenía 12 años, con flujo de sangre, con hemorragias. Y entonces Jesús, bueno esta mujer, ya sabemos la historia, se acerca a Jesús. Jesús la identifica, dice, ¿quién me ha tocado? Y la gente le dice, todos te apretujan, todos te aprietan. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Si es que hay alguien que me tocó porque de mí salió poder. Y aquella mujer fue sanada al instante de las hemorragias que había tenido por 12 años. Pero ya cuando terminó ese milagro, pues ¿a dónde iba? Pues iba a sanar a la hija de Jairo. Y pues le dicen, ya no tiene caso, ya la hija de Jairo se murió. Pues ni modo, vamos a resucitarla. Resucitarla. Algo que me encanta de parte de Dios, es que a Él no se le ha salido nunca, ni se le saldrá nada nunca de control. Dios tiene el control absoluto y total de todo. Y así este enfermo tiene el control. Y si se murió, tiene el control. Y es la solución. Y es la vida. Así que, me encanta. Me encanta que no importa que se haya muerto, pero es curioso, es curioso, es curioso ese detalle. Lázaro, dicen los historiadores, los que se meten un poquito a estudiar de esto, que Lázaro tenía como 30 años de edad, o sea que estaba en la plenitud de su edad. En aquel entonces, la edad promedio de vida era de 60 años. Todavía le faltaba la mitad de su vida para vivir. O sea, no era justo que se hubiera muerto. Yo creo que si hubiera tenido 60 años o 65, le hubieran dicho a Jesús, pues Lázaro, pues ya se murió. Y Jesús había dicho, hubiera dicho, pues que descansa en paz. Pero no era el tiempo. Tenía 30 años. Todavía le faltaba mucho por vivir, la mitad de su vida. Entonces, por eso pienso yo que Jesús siguió su camino hacia Betania para resucitar a Lázaro. Cuatro días de muerto. Ya apestaba, ya olía mal. Y ahí está Jesús en la escena. Quiten la piedra. En aquel entonces, las tumbas, a nosotros nos tocó en Jerusalén, en Israel, conocer este tipo de tumbas. Es una cueva que está hecha en el cerro, en algún cerro, en las rocas. Y entonces, en la entrada le ponen una rueda de piedra literal, con una canaleta como un riel, para rodar la piedra. Entonces, la sellan y las tumbas son familiares, algunas tumbas son familiares. Entonces, se entierran al papá, está sellada, se muere la mamá, le dan la vuelta, meten a la mamá y luego la vuelven a sellar y así se la pasa. Entonces, pero son piedras impresionantes, son pesadas. Quiten la piedra. Y Lázaro es resucitado por Jesús. Bueno, el título de la conferencia de este día. Tu amigo querido está enfermo. Tu amigo querido está enfermo. Yo, si usted y yo y toda nuestra familia alrededor y todas las situaciones están sanas y tenemos una vida saludable y una economía saludable y un matrimonio sano y una familia sana, felicidades. De todas maneras, hay que cuidar esa salud. Esta conferencia yo creo que es para usted en ese caso. Y si hay enfermedades literales, físicas, que no es justo, yo creo con todo mi corazón que no es justo vivir en alergias. Que no es justo vivir con cáncer, con diabetes. Que no es justo vivir dependiendo de médicos, medicamentos, de tratamientos. Si es su caso, si es su caso, el título de esta conferencia. Tu amigo querido está enfermo. A lo mejor no es salud, pero puede ser economía, carteras enfermas, carteras muertas, economías muertas, negocios moribundos. Si no es la salud, si no es la salud, es la economía o es la familia o es el matrimonio, matrimonio sobreviviendo, sobrellevándolo o al borde de la muerte. Entonces, esta conferencia yo creo que es para usted y para mí. Hay áreas en nuestra vida que tienen oportunidades de estar mejor. A lo mejor está muy bien la salud, pero la familia y los hijos, los planes, los sueños. ¿Habrá enfrente de mí o enfrente de usted sueños muertos? ¿Planes que ya ni nos acordamos? Pues yo creo con todo mi corazón que es hora de resucitar esos sueños. Que es hora de resucitar esos planes y esos proyectos. Y déjeme decirle que no importa la edad que tenga. A la edad de Abraham, padre de la fe, padre de Israel, nuestro padre Abraham. Ya muy ancianito, ya viejito, sin ningún potencial. Pero se presenta Dios en la escena. Y usted conoce la historia. Entonces, no se trata de estar sobreviviendo. Yo digo que no es justo estar sobreviviendo. Estar existiendo. Estar sobrellevando las cosas. Si tenemos a un Jesús, si tenemos a un Dios todopoderoso. Si tenemos a un Jesús que es nuestro salvador, pero también es nuestro sanador. Pues órale. Jesús, tu amigo querido está enfermo. Fíjese que al principio, ahí en Génesis, está donde Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Sopló aliento de vida. No aliento de enfermedad, ni aliento de muerte, ni aliento de mediocridad. Aliento de vida. Y la Biblia está llena de palabra de vida. Dice Proverbios 22.4, usted lo conoce muy bien. Recompensas de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Y luego en Juan 10.10, dice Jesucristo. El ladrón no vino más que a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ya es hora de que le demos un buen aplauso a Jesús. ¿Verdad? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Salud en abundancia. Un matrimonio en abundancia. Una familia en abundancia. Sueños en abundancia. Riquezas en abundancia. Ese es el propósito. Yo tengo para ti, dice Dios en Jeremías, planes de bienestar y no de calamidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No la muerte. Entonces. Vamos a ver algunas llaves para revivir áreas de nuestra vida, en nuestra vida. Para darles vida a algunas áreas de nuestra vida. Si su salud anda, la salud suya o de su casa, de alguien de su casa, anda tambaleando. Estas llaves, yo creo que nos van a servir. Si la economía está enferma y no más no resucita, aquí hay algunas llaves. Si el matrimonio está ya nada más existiendo, aquí hay llaves. O ya está muerto, ya firmó, divorcio, órale. Aquí hay algunas llaves. Si los sueños ya están muertos, es hora de resucitarlos. ¿Está listo? ¿Está listo para las llaves? Ahí están en la Biblia, ahí están en la historia de Juan 11. Yo espero que a ustedes les sirvan, yo las voy a agarrar para mí. Llave número uno. Hágase amigo de Jesús. Hágase amigo de Dios. Cultive una relación de amistad con Dios. Platique con Él todos los días. ¿Cómo es un amigo? ¿Cómo es la amistad? La amistad es una relación, una relación que se provoca, una relación que se va haciendo a base de conocimiento, a base de plática, a base de diálogo. Entonces, cultive la amistad con Dios. Sea, hágase amigo de Jesús. Hágase amigo de Jesús. Hay una aclaración muy importante. Lázaro era amigo de Jesús y se enfermó. Y se murió. Es para animarnos, ¿está bien? Pero no para, no es garantía pues el hecho de que seamos amigos de Jesús, que vengamos a amistad, que vengamos los miércoles, que todos los días leemos la Biblia, que todos los días oremos. No es garantía de que no vaya a haber enfermedades, de que no vaya a haber crisis económica. No es garantía de que algo desagradable nos vaya a pasar. Lázaro era amigo de Jesús y se enfermó y se murió. ¿Se acuerda? Y Job, Job, una historia maravillosa de la Biblia. Era, Dios presumía a Job como íntegro, como de mis favoritos. Y Job se quedó sin hijos, se quedó sin animales, se quedó sin bienes, se quedó sin salud, se quedó sin nada. Pero en el capítulo número último del libro de Job, en el cuarenta y tantos, Dios le devolvió todo. Entonces Job era de los favoritos de Dios y le pasó todo eso. Pero, ¿qué hubiera pasado si Lázaro no es amigo de Dios? Pues se muere bien muerto a los treinta años y no hace familia, no, se acabó. Lo padre es que Job era amigo de Dios. Lo padre es que Lázaro era amigo de Dios. ¿Se acuerda de Pedro cuando Jesús le dice, ven y Pedro camina sobre el agua y a la mitad se hunde? Lo bueno es que estaba Jesús. Y lo bueno es que Jesús amaba a Pedro y lo rescata y lo levanta. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se lanza a caminar sobre las aguas sin Jesús? ¿Qué pasa si nos lanzamos y nos casamos sin Jesús en nuestro matrimonio? ¿Nos podremos hundir con Jesús en el matrimonio? Si está Jesús en el matrimonio, ¿nos podemos hundir? ¿Se puede hundir el matrimonio? Sí, pero si está Jesús llega y lo saca. ¿Qué pasa si nos aventamos sin Jesús? Vamos a caer, va a haber enfermedades, va a haber tribulaciones. Una garantía de parte de Jesús, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, les dio una seguridad impresionante. Les dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Va a haber. Si hay enfermedades para los amigos de Dios, si hay angustias, si hay tribulaciones, si hay crisis, si se hunde Pedro, pero Dios lo saca. Si se muere Lázaro, pero Jesús lo resucita. Si se queda sin Adajo, pero Dios le devuelve el doble. El asunto es ser amigo de Jesús, es ser amigo de Dios. Hágase amigo de Dios. Hágase amigo de Dios. La amistad es un regalo de Dios. Aquí estamos en la familia amistad. Es un regalo de Dios. Muchos de ustedes son un regalo de Dios para mí. Yo espero también para alguno de ustedes en sentido contrario. La amistad es maravillosa. Es un regalo de Dios. Pero me estaba yo acordando de mis amigos de la infancia. Me acordé de mi amigo de los, por ahí los siete años. Se llamaba Ramiro Caperón. Digo los nombres porque, miren, no están aquí. ¿Quién sabe dónde estarán? Unos días se murieron. Ramiro Caperón y yo éramos amiguisísimos de la primaria. Pero entonces los dos trabajábamos en un cine. Se terminaba la función y barríamos el cine. Trapeábamos el cine. Los pagaban, no me acuerdo cuánto. Pero yo en alguna ocasión me hallé un billete de cinco pesos. Los que estaban de mi edad, ¿se acuerdan los billetes de cinco pesos? No se hagan. Nadie conoció los billetes. Había billetes de cinco pesos. Y yo me encontré un billete de cinco pesos. Y entonces Ramiro Caperón, mi amigo, me lo quitó y me dijo, te lo hallaste en mi turno y por lo tanto es mío. Porque era su tubo. Si era cierto, yo le andaba ayudando a él. Después él me iba a ayudar a mí. Entonces cuando yo le andaba ayudando a él, me hallé el billete y me lo quitó. Se acabó la amistad. Se acabó la amistad. Estoy escribiendo un libro y hay un capítulo que se llama Una amistad que valía cinco pesos. De ese valor tenía la amistad. Y luego tenía otros amigos, Javier Bustillos. Él cojeaba, pero era excelente basquetbolista, Ramiro Valles, perdón, beisbolista, Ramiro Valles. También de la infancia, de la primaria, de la secundaria. Pero ellos me hacían bullying, eran muy malos conmigo, pero eran mis amigos. Eran excelentes deportistas y yo era pésimo. Siempre fui pésimo deportista. Entonces yo me acuerdo que en el beisbol yo le erraba a todas las bolas, a todas les erraba. Y era un bullying impresionante, una burla impresionante. Y me acuerdo mucho que mi papá una vez me hizo un bat a mí. Un bat de beisbol. Pero haga de cuenta, era una guitarra. Lo hizo él de madera. Era una guitarra. Y con ese, pues se supone que Juanito no le va a errar a la pelota. Pues con la guitarra le erraba yo a la pelota. Esos eran mis amigos de la infancia. Eso sí, en matemáticas, en académico, yo era el primer lugar. Y Ramiro Valles era el segundo. Y Javier Bustillos era el tercero. Ahí sí me los fregaba yo. Los amigos de la infancia, por muchos que hayamos tenido, yo no tengo ninguno actualmente. Luego, ya grandecito, me estaba acordando de Jesús Chávez. Amiguicísimo. Por él yo conocí a Irene, a mi esposa. Pero, se le ofreció dinero y le presté. Y cuando hubo que cobrarle, ya no tengo amigo. Se acabó la amistad. Ernesto Herrera se murió. Se me murió un amigo a los veintitantos. Olivia se murió. Teresa Picazari no se ha muerto. Es veinte años mayor que yo. Me prometió heredarme. Tiene un rancho ganadero en Chihuahua. Ella, pues, iba a decir que se muera, pero no, que se muera a su vez. No creo que se acuerde de mí. No creo que se acuerde de mí. Hace unas semanas fuimos a Chihuahua, al funeral del papá de Irene. Y me gustan mucho las amistades de Irene. Las amigas de la infancia, que todavía son amigas hasta ahorita. Pero es, para mí, una excepción maravillosa. A lo que voy, es que mi único amigo fiel, para mí, es Jesucristo. Es el único que no se me va a morir. Es el único que, si se enoja, se incontenta. Y de volada, me perdona. Es el único perfecto que me acepta con mis imperfecciones. Él es el único fiel que me acepta con mis infidelidades. Es el único amigo incondicional. Para toda la vida. Y no se me va a morir. Porque ya se murió. Y resucitó. Y está sentado a la derecha del Padre. Y su reino no tendrá fin. Así que si usted tiene muchos amigos y es muy popular, felicidades. Pero se van a morir muchos. Y muchos lo van a traicionar. Me van a traer los amigos. Van y vienen. Y se cuentan con los dedos de las manos y me sobran dedos. Pero el único que me conviene cultivar la amistad es con Jesús, es con Dios. El título de esta conferencia. Tu amigo querido está enfermo. Nos conviene la amistad que más me conviene. Cultivar la amistad con Dios. Ahora, usted es amigo de Dios. Usted es amigo de Jesús. Le traigo excelentes noticias. Nosotros, todos los que estamos aquí. Levante la mano derecha a los hijos de Dios que vinieron este día. Eso. Nosotros somos más que amigos de Jesús. Somos hijos de Dios. Somos hermanos menores de Jesús. Jesucristo es el primogénito de la creación. Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros también. Bien. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Un hermano o un amigo? Un hermano. ¿Qué es más importante? ¿Un hermano o un hijo? Pues un hijo. Yo soy hijo de Dios. Soy más que amigo. Entonces, esta mañana yo puedo decirle. Si traigo una necesidad. Yo puedo decirle. Tu hijo amado, Juan Villa, tiene este problema. Está enfermo. No tiene dinero. Tu hijo amado. Más que amigo. Está contento. Es la llave número uno. Hágase amigo de Jesús. Llave número dos. Son diez y ya me quedan nueve minutos. Llave número dos. Que le duela lo que está pasando. Cuando llegó Jesús. Lo recibió María llorando. Y lo recibieron muchos judíos que habían ido a ver al funeral de Lázaro llorando. Y dice que se conmovió. Dice que se conmovió profundamente. Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó verso 34. Ven a verlo Señor. Le respondieron. Jesús lloró. Si a mí ya no me duele lo que yo estoy viviendo. Hay un sensor. Debe haber dolor. Que me duela. Que me duela andar pidiendo fiado toda la vida. A usted ya no le duele pagar renta. Ya se acostumbró a pagar renta. No le duele cada vez que va a pagar renta. ¿Qué le parece si le dice a Dios, al Espíritu Santo? Pon dolor en mí. Que me duela. Que cada vez que pague la renta de una casa que no es mía. Que vaya llorando a pagar la renta. Y que me regrese llorando. Después de pagar la renta. ¿O es justo estar pagando renta? Es la voluntad de Dios. Le duele la enfermedad. Le duele los pleitos familiares. O ya nos acostumbramos. Ya huele. Ya huele feo. Ya apesta Lázaro. Y el riesgo que corro es de acostumbrarme al olor. A la pestilencia. A ponerme un cubrebocas y se acabó. Jesús lloró. Llave número dos. Llave número uno. Hágase amigo de Dios. Llave número dos. Que le duela. Y permítame la recomendación que es para mí. Si no le duele. Dígale a Dios, al Espíritu Santo. Que ponga dolor. Que le ponga dolor por la vida. Por el matrimonio. Por la familia. Que le ponga dolor por esos planes que no se han realizado. Que Señor quiero llorar de dolor. Hay un problema cultural, creo yo. Con los cristianos que no lloran. O que no lloramos. Jesús en el funeral de su amigo lloró. Lo bueno digo yo que Jesús no era cristiano. Era hijo de Dios. Los hijos de Dios si lloramos. Los cristianos a lo mejor no. Pero los hijos de Dios si nos desgarramos. Y si no hay dolor. Si no hay dolor no voy al médico. No me duele. Ya para qué. Ya me resigné. Si su relación matrimonial es maravillosa. Hay que darle gracias a Dios. Si su relación familiar es maravillosa. Hay que darle gracias a Dios. Pero si no. Si ya está enferma. Que me duela. Que me duela. Llave número tres. Haga su parte. Llega Jesús a la tumba. Ya le dijeron dónde está. Ya lloró. Y llega a la tumba. Y lo primero que dice. Quiten la piedra. Y digo yo. ¿Por qué Jesús no hace el milagro completo? O sea. Si va a resucitar al muerto. ¿Qué le cuesta decirle a la piedra? Así que hasta con la mirada. Si rueda la piedra. Yo si hubiera sido Jesús. Pues completito el milagro. Así con los ojos ruedo la piedra. Lázaro sal de ahí. Y Lázaro ya sale desatado sin vendas. Si lo más difícil que resucitar un muerto. Lo hizo Jesús. Porque no hace lo más fácil. Que rodar la piedra. Número. Llave número tres. Haga. Lo que le corresponda a usted. Hay que ir al médico. Para que Jesús. Para que Dios no sane. Hay que ir al médico. Hay que trabajar. Para comprar un carro nuevo. Hay que hacer lo posible. Para que Dios haga lo imposible. Yo quito la piedra. Y Jesús resucita al muerto. Hay que meter solicitudes de trabajo. Si alguien aquí no tiene trabajo. No levante su mano. Ya hay trabajo para usted. Ya hay trabajo. Sabe que lo único que usted tiene que hacer. Es llevar solicitudes. Bueno. Pero por qué Dios no hace los milagros completos. Por qué no suena el teléfono. Un número desconocido. Y me dicen. Señor Villa. No sé. Me dijo un pajarito. Que usted anda buscando trabajo. Y le tengo un trabajo. Va a ser usted director. Esos son milagros. ¿Verdad? No. Esos no son milagros. Esa es magia. Y Dios no es brujo. Dios es todopoderoso. Es maravilloso. Ya hay trabajo. Nada más hay que meter las solicitudes. Ya está sano. Hay que ir al médico. Ya hay carro nuevo. Hay que trabajar para pagarlo. Como que esos milagros ya no nos gustan mucho. ¿Verdad? Pero así es. Esas son las llaves. Esas son las llaves. Número uno. Hágase amigo de Jesús. Número dos. Que le duela lo que está pasando. Y número tres. Haga su parte. Haga su parte. Número cuatro. Ya voy a terminar. Dele gracias a Dios. Quitan la piedra. Quitan la piedra. Se pone Jesús enfrente de la tumba. Ya está el hueco. Y lo primero que hace. Es darle gracias a Dios. Padre te doy muchas gracias. Porque tú siempre estás conmigo. Porque siempre me escuchas. Yo sé que siempre estás conmigo. Que siempre me escuchas. Pero lo hago para que los demás me oigan. Padre muchas gracias. Llave número cuatro. Dele gracias a Dios. En primera de Salonicenses 5.18 dice. Den gracias a Dios en toda situación. Si está en pleno divorcio. Siempre hay un motivo. Muchos motivos para estar agradecido con Dios. Si está en pleno cáncer. Antes de resucitar al muerto Señor. Muchas gracias. Ahorita cantábamos la primera alabanza. Estaba basada en el Salmo 106. Den gracias al Señor. Porque Él es bueno. Y su gran amor perdura para siempre. Si no hay matrimonio. No hay economía. No hay familia. No hay salud. No hay nada. Déjame decirte dos cositas. Por las cuales. Antes de desatar el milagro. Le vamos a dar gracias a Dios siempre. Porque es bueno. Y su gran amor. Perdura para siempre. Este como esté la situación. Él no ha cambiado. Él sigue siendo bueno. Y todavía me ama. Entonces. Ser agradecidos con Dios. Dar gracias. Cuando el milagro de la multiplicación. De los panes y los peces. Jesús tiene una multitud en frente de Él. De casi 20 mil personas. No tienen que comer. Le traen 5 panes y 2 peces. ¿Para qué sirven? Dígame usted. ¿Para qué sirven 5 panes y 2 peces? ¿Qué hubiera hecho usted? Si tiene enfrente. Olvídese 17 mil. 10. 10 personas. Y llega un acomedio. Y le da 5 panes y 2 peces. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve el mugre trabajito que tengo? Con el sueldito que me pagan. ¿Para qué sirve el negocio? El changarro que tengo. Pero ¿sabes Jesús qué hace? Con los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué hace con el changarrito? ¿Qué hace con el trabajito? Y el salario. ¿Qué le pagan? Levanta los panes y los peces y le dice. Padre, te doy muchas gracias. Y en ese momento, ¡paz! Se multiplican. Y alcanzó para que comieran los 17 mil, los 18 mil. Y sobró una canasta para cada discípulo. ¿Cómo la ven? Entonces, ya estamos por resucitar al muerto. Pero antes, Padre, te doy muchas gracias. La gratitud es la llave de la abundancia. Y número última. Después de dar gracias, dice en el verso 43. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. ¡Lázaro, sal fuera! ¿Cómo oramos los mexicanos? Los mexicanos, híjole, bueno, mucha gente. No todos. Aquí en Amistad estamos aprendiendo. Pero de repente a la hora de orar, nos ponemos en silencio. Entonces, tiene usted un problema muy serio. Ya se peló el marido. Ya se peló los hijos. Ya se fue la salud. Ya llegaron a embargar. Están llegando a embargar. Y entonces, ya vienen por el refrigerador. Y entonces, estoy orando. Dice que gritó con todas sus fuerzas. ¿Cómo habrá sido con todas las fuerzas de Jesús? Es que se trata de resucitar un matrimonio. Se trata de resucitar un hijo. Se trata de resucitar una economía. Se trata de resucitar una relación. Se trata de resucitar un sueño. ¿Y cómo lo hace Jesús? Y aquí está una llave, súper llave. Lázaro, sal de ahí. Y yo creo que el muerto del puro susto, resucitó. Y salió de ahí. Así que usted y yo, vamos a activar estas llaves este día. ¿Le parece? Eso es. Si se pone de pie, es tan amable. Llave número uno. Hágase amigo de Jesús. Dos, que le duela. Tres, haga su parte. Si hay aquí algún enfermo, hay que ir con el doctor. Si hay alguien que no tiene trabajo, hay que meter solicitudes. Si hay alguien que tiene un problema familiar, hay que hablar con la familia. Hay que hacer nuestra parte. Mover la piedra. Y luego llave número cuatro. Vamos a darle gracias a Dios. Independientemente de lo que esté pasando cada quien. Y si no está pasando nada y todo está muy bien, es hora también de darle gracias a Dios. Y al último, vamos a resucitar. A Lázaro. Vamos a resucitar lo que tengamos que resucitar.